Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Será cancelado. Hexatlón All-Star tendrá la peor final nunca antes vista por su bajo rating. La final de Hexatlón All-Star será un momento que posiblemente termine en desastre para TV Azteca. Su bajo rating puede que lleve al reality a un momento terrible. Pasando de ser el más visto en su estreno hace varios años, a ser señalado como un caos en estos últimos meses, por lo que veremos a las leyendas cerrando una temporada bastante complicada. El momento más emotivo de la temporada llevará a los atletas de Hexatlón All-Star a despedirse de la mejor manera posible. A pesar de todos los comentarios negativos hacia TV Azteca por todos los baches en los que han caído durante las últimas entregas del reality. Al llegar el cierre de Hexatlón All-Star, el trofeo será el premio más importante para quienes están convencidos que tienen todo para ganar. Lamentablemente, no todos los fanáticos disfrutaron la temporada, dejando de verla a las pocas semanas de empezar. ¿Por qué Hexatlón All-Star 2023 tendrá su peor final? Para la producción, no es un secreto que esta temporada tumba bajo rating desde el primer momento, por lo que TV Azteca decidió terminar la temporada en viernes en lugar de domingo como todos los años. Por lo que esto significa que el cierre será mucho más corto por el horario, dejando claro que posiblemente no tengamos una nueva temporada. El cierre de Hexatlón All-Star será sumamente importante para todos los atletas, por lo que se espera que, a pesar de los obstáculos, sean los finalistas quienes muestren su mejor desempeño en el momento final, ya que es posible que estas leyendas no regresen más a los circuitos. ¿Quiénes son los finalistas de Hexatlón All-Star? En esta temporada de Hexatlón All-Star los finalistas son Coque Guerrero, David Juárez La Bestia, Mati Álvarez y Eliud Pulido, quienes están una vez más en el camino más esperado de la edición, peleando por su primero, segundo, tercero, incluso, en el caso de Terminator, su cuarto trofeo en las playas de República Dominicana. ¿Cuándo es la final de Hexatlón All-Star? La final de Hexatlón All-Star será este viernes 19 de mayo, donde las leyendas que han peleado por semanas por el trofeo, finalmente tendrán una última oportunidad de conseguir el premio más esperado de la temporada, siendo los más fuertes tanto del equipo rojo como el azul, los que salen a buscar este objetivo final. ¿A qué hora es la final de Hexatlón All-Star? A diferencia de temporadas pasadas, en esta final de Hexatlón All-Star los fanáticos podrán disfrutar de este momento final en punto de las 8.30, siendo el horario normal entre semana del reality de TV Azteca, por lo que terminará a las 10.30 a diferencia del horario de los domingos, recortando por completo el momento más esperado de la temporada. Se rumora que en esta temporada, el bajo rating de la edición llevó a la producción a tomar la decisión de terminar antes, tomando en cuenta que Masterchef Celebrity ya se encuentra en el horario estelar de los domingos, por lo que, este cierre parece más un momento de caos para los atletas que de emoción, por lo que podemos esperar una final un tanto distinta. ¿Dónde ver la final de Hexatlón All-Star? Puedes ver la final de esta edición de Hexatlón All-Star a través de la señal de Azteca 1, canal donde cada uno de los reality shows de la televisora pelean por el horario estelar. Además también puedes verla desde tu computadora en la página oficial de TV Azteca, así que no tienes pretexto para perderte este momento tan esperado por cada una de las leyendas y campeones de temporadas anteriores. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ningún detalle sobre el final de Hexatlón All-Star en lo que podría ser su última temporada. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.